Entre 35 a 50 minutos te toma llegar desde el centro de Madrid hacia un paraje ubicado en su hermosa sierra, Guadarrama. Guadarrama es un pueblo y municipio ubicado aproximadamente a 50 kilómetros de Madrid con una altitud de 981 metros sobre el nivel del mar. Tierra de pastores y ganaderos segovianos que fue usada como destino de descanso por los reyes católicos cuando llegaban a la ya desaparecida Casa de la Cadena. Estando en Guadarrama se hace imperioso visitar su Plaza Mayor. La antigua Iglesia San Miguel Arcángel, hoy sede del Centro Cultural La Torre, así como la nueva iglesia del mismo nombre, la Fuente de Piedra o el Puente del Rosario. Pero es aún más importante visitar sus hermosos espacios naturales, en especial si buscas una experiencia de desconexión digital y del estrés de la vida cotidiana para pasar a reconectarte contigo mismo. Hoy les quiero presentar uno de esos escenarios, el Embalse de la Jarosa. Esta ruta de senderismo de 55 hectáreas se encuentra sobre el desaparecido pueblo medieval de la Herrería. El paisaje está compuesto por pinos laricios, pinos albares y resineros, robles, zarzamoras y evidentemente por las bellas jaras de las cuales toma su nombre. El recorrido te puede llevar hasta las aguas del Embalse, construido en 1968, sobre aquel pueblo abandonado y, en los alrededores de la Jarosa, puedes disfrutar del bosque plateado. Este bosque está formado por pinos laricios, varios de los cuales tienen 500 años de antigüedad. Es en ese territorio que la asociación Mindful Travel Destinations diseñó el primer Trail for Peace, o Senderos por la Paz del Mundo. Estos senderos tienen la finalidad de ayudar a los viajeros a conocer áreas naturales de destinos auténticos, mientras que consiguen su paz interior. Para ello combina la inmersión en el bosque, actividad conocida también como baños de bosque, con caminatas en silencio, sesiones de meditación y respiración, entre otras. Todo esto fortalece el contacto con la naturaleza y propicia un equilibrio cuerpo, mente y alma. Además fomenta la paz en el mundo, pues muchos de los territorios escogidos para diseñar un Trail for Peace ha sido parte de un conflicto histórico. Así pues, parte de este sendero en Guadarrama es la Senda de las Trincheras, con vestigios de la Guerra Civil Española. Te invitamos a desconectarte del ritmo frenético de la vida para disfrutar de un senderismo consciente en la bella Sierra de Madrid, Guadarrama. Encuentra alguna foto sobre nuestro viaje a Guadarrama en Instagram, como arroba placeok. Y si te interesa vivir experiencias Mindful Travel, visita nuestra web placeok.travel o estudio.placeok.com Encuentro Gracias por ver el video.